El día viernes sobre el final del día y a primera hora de la mañana, muchos vecinos conocidos me conocen, y algunos otros presidentes de comisiones vecinales, integrantes del Consejo de Seguridad, me hacen llegar la circunstancia de que habría personas que estaban recabando datos de vivienda y demás. Obviamente sabemos la sensibilidad que tiene la gente con este tipo de cosas cuando hemos tenido antecedentes de robos, desvanejamiento, desapoderamiento en general de las viviendas. Bueno, al momento uno hace un audio, yo emito un audio por las redes sociales, pidiéndole a los vecinos, soliciten la pertinente identificación de los funcionarios. Me llamó poderosamente la atención, fin de semana largo, día feriado, que el INDEX esté trabajando, era llamativo. De todos modos, nosotros en el audio le pedimos a la gente cautela y que pida la identificación. Bueno, la verdad que las redes sociales son poderosísimas porque ese audio se viralizó, puede dar con estos funcionarios, que efectivamente son funcionarios del INDEX. Él hizo el nexo, yo estuve charlando anoche a última hora con el encargado, con el señor de Rosa. Y bueno, obviamente la preocupación de él, porque la gente, ante el audio mío, por la preocupación que tenía también el intendente municipal, rehusó a dar datos, abrir las puertas, demás. Y está bien, la gente hizo lo correcto. Le digo, mire, me parece que lo más correcto hubiera sido que usted se hubiera arrimado previo al municipio y hubiéramos hecho conocer a través de los medios de comunicación, las redes sociales, las comisiones vecinales, en general los vecinos, este tipo de circunstancias para agilizarle la tarea. Bueno, efectivamente, yo también le pido disculpas. Nosotros estamos muy sensibilizados también por estos temas. Hemos tenido antecedentes muy feos, golpiz a los abuelos y en general desvalijamiento de casas. Así que lo que acordamos fue, para el año que viene en el censo, trabajarlo bien como corresponde, con la debida antelación, con la información. Obviamente, el día del censo va a ser un día feriado y demás, para que la gente pueda estar en las viviendas. Así que, bueno, no pasó más de un susto, pero ya nos han pasado varias. De esta vez uno siempre pide disculpas. Hace tres meses atrás vimos a través de las cámaras de monitoreo dos camiones con muchos muebles y demás, que se dirigían a la zona norte de la ciudad. Bueno, nosotros los interceptamos y resultó ser un vecino que estaba genuinamente haciendo una mudanza de una casa y demás. Bueno, pedimos la disculpa del caso. Ese mismo vecino nos dijo que no teníamos nada que disculparnos, que siempre es mejor la prevención. De todos modos, vale siempre la disculpa. Si por ahí a través del audio mío yo intranquilicé a los vecinos, fue a los efectos de la precaución, para evitar males mayores, y para que la gente le indique en la próxima ocasión, se acredite con nosotros. Los medios de comunicación como ustedes son muy poderosos, tienen amplia llegada a la gente, así que lo vamos a hacer más organizado. Por último, y pasando a otro tema, comenzaron las vacaciones de invierno, comenzaron las jornadas para la juventud 2019, bueno, cómo se han desarrollado, lo que tiene que ver con la vida nocturna de la ciudad. Tranquilo desde el punto de vista de las peñas, esto lo hemos tenido controlado. En cuanto a los eventos deportivos o los eventos de las jornadas, ahora se vienen dando con normalidad. Hemos tratado de controlar el alcohol, en algunos casos hemos tenido éxito, en otros no. Sabemos bien de que se dirigen a la vecina localidad de Empalme, otras localidades con las peñas, y esperemos que la salida de los boliches ha sido normal en estos días, pero vamos a seguir reforzando principalmente en la jornada el tema del control del alcohol. Pedirle al comercio responsabilidad, porque todo el mundo sabe que la venta a los menores está prohibida de 0 a 0, y aún a los mayores de 23 a 8. Pedirle responsabilidad, yo sé que la situación está muy dura, que las ventas han bajado, pero pedirle la responsabilidad al comerciante de no expender bebida alcohólica a los menores. Van a ser pasibles de las sanciones que correspondan, y aún la clausura, porque a esta altura de la situación del partido todo el mundo sabe, y en especial por el tema de las jornadas, para después evitar males mayores. Y a los papás también pedirle la colaboración con respecto al tema de los chicos. Si nosotros podemos actuar coordinadamente en atacar la venta ilegítima de alcohol a los menores, y a su vez hay presencia de la familia y de los papás que nos ayuden, todo sale mejor. Gracias. 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 Gracias.